Seguimos en la zona de los Sanatorajas. Ya dijimos que esta gente tiene unas tradiciones, unos rituales funerarios muy extraños. Y aquí lo vais a ver porque esto es alucinante. Es lo más increíble que nunca he podido ver. Los ataúdes están por todas partes metidos por la roca. Hay muchas botellas, pero no porque esto esté sucio, sino porque le ofrecen agua. Son ofrendas que hacen a los muertos de agua, no sé por qué. Será que se pasa mucho este en el paraíso. Allí están las tumbas colgantes, que algunas están rotas por debajo y se pueden ver los huesos, las cadabelas. ¿Cómo cuelgan los huesos? No sé. Algún día se puede caer uno en la cabeza. Espero que no sea hoy. Esto es una tumba típica Toraja. El muerto está adentro. Vení por aquí a acercaros porque es increíble. Y las tumbas no son tan antiguas. Mira esa. Esa es de 2005. Ese ataúd es de 2005. Mira allí. Está la silla, los peroneses. Y las carabelas aquí. Es increíble. Carabela. Carabela. Las carabelas aquí es increíble. Pero lo más increíble de todo es esto. Cuando la persona se muere, hacen una representación a tamaño natural y le ponen su ropa, su gafa, su gorro, todo absolutamente. Y la ponen ahí mirando para afuera. Será para que no se aburran en la otra vida. Y se quedan ahí, no sé, como inmortales. Realmente no sé muy bien lo que significa, pero es impresionante. Da un montón de miedo. Esto está en medio de la vegetación. Es increíble. Es súper bonito y es alucinante ver esto. Os queremos.